¡Suscríbete! Multitudinaria protesta en Turquía tras un atentado suicida contra un autobús que ha dejado al menos 14 muertos y 56 heridos en Kayseri, en el centro del país. ¡Suscríbete! 15 personas han sido detenidas. El ataque ha tenido lugar cuando la explosión de un coche bomba ha alcanzado un autobús que transportaba a un grupo de militares turcos libres de servicio y varios civiles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Diversas decenas de personas se han reunido frente al ayuntamiento de la ciudad para pedir más seguridad. Por otro lado, la sede del procurdo Partido Democrático de los Pueblos, considerado por el gobierno como el brazo político del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Aker Dohan, acusa de los hechos, ha sido asaltada por decenas de manifestantes. Horas después del atentado se han celebrado los funerales de siete de los fallecidos y sus cadáveres han sido transportados a sus lugares de origen. Este domingo el país despedirá al resto de víctimas.